¡Ay! ¡Hola! Estaba poniendo a ver el móvil. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes. Hoy toca vídeo con el sejón. Hoy estoy en un lugar nuevo. Bueno, nuevo. He venido solamente una vez. Hemos venido solamente una vez. Con Capitán y Mori. Pero como también tenemos al personaje de Leo, para él es nuevo este paisaje. Esta montaña. A veces hay que coger el coche y irte un poco más lejos para que el camino sea nuevo y que no sea muy rutinario. Aquí hemos venido solamente una vez. Que fue descubriendo un camino nuevo. Porque esto es todo interior. Todo es camino interior. Y mi madre dice que estoy loca por meterme sola en caminos interiores de montaña. Pero con mis dos fieras negras no me van a defender. Porque no me van a defender. Pero no me veo. Pero al menos van a labrar. Y al menos van a intimidar. Así que bueno. Bueno, hoy el video consejo que quería deciros hoy es porque... Mira, aquí están los... Los fieras. Están los dos negros. Y el punto blanco que está por ahí. ¿Veis el puntito blanco? Ahí es donde está. ¿Leo? ¿Leo? Leo, vine. Muy bien, Leo. Que se lleva media montaña en su cuerpo. Porque se le engancha todo en el pelo y se trae todo... Creo que está todo el rato quitándole palitos y hervecitas del cuerpo. Bueno, lo que os quería decir hoy el video consejo quería hablaros de... Supongo que muchos habréis visto porque está saliendo en muchos medios de comunicación incluso tradicionales como El Mundo, El País en el tridiario. El caso de Maya. El caso de Maya es el caso de esta perrita esta perra que ha sido envenenada por casualidad en un parque público. Y está teniendo mucha difusión la verdad es que es bueno que tenga difusión es malo que haya muerto es bueno que haya difusión para que se conciencie la gente para que se empiece a hacer ruido con esto para que se persiga a esta gentuza asquerosa y despreciable que echa veneno que lástima que luego no se chupen los dedos y se envenenen ellos cuando lo manipulan. Chicos Capitán Mori Ven aquí Venga Mori Bueno lo que os quería decir que es bueno que se que se difunda porque además de difundir es imprescindible por favor y aquí ya entra el video consejo de lleno que es que enseñéis a vuestros perros a no coger comida del suelo Sé que a veces no es sencillo sé que a veces es complicado sé que puede llevar tiempo en algunos casos pero es cuestión de entrenar tardarás más tardarás menos pero si eres constante en el ejercicio si eres constante en practicar si no solamente lo haces una vez a la semana y luego el resto de días no haces nada o porque a lo mejor tu perro pues un día rompe el ejercicio y come y ya crees que que no ha aprendido nada y que y que ya no hay nada que hacer ¿vale? todo esto son excusas en parte son excusas ¿vale? lo queremos todo fácil y rápido y estas cosas cuando estamos entrenando con perros fácil y rápido no es nada ya te digo hay perros con los que te va a ser mucho más fácil y hay perros con los que te va a ser mucho más difícil pero hay que entrenarlos porque así como hace unos años o hace bastantes años quizás no tenía tanta importancia ahora ahora sí que tiene mucha importancia porque la vida de tu perro está en riesgo así que este es mi video consejo en mi canal de youtube hay un video que explico así por encima como empezar como empezar a trabajar este tema y luego en la academia hay una lección entera que hablo sobre esto y también hay videos prácticos para enseñar a nuestro perro a no coger cosas del suelo ¿vale? aquí os salimos al camino grande jugamos por aquí yo creo que íbamos a ir por donde hemos venido ¿no? porque el camino grande aunque hace solecito de vez en cuando pasa con un coche bueno vamos por aquí así pueden ir más rato sueltos lo dicho y además hay mucha información en la red que te puede ayudar y si no pues contacta con un profesional que te ayuda en persona si ves que te pierdes en este sentido y y hazlo hazlo porque vale la pena porque si esta perrita maya o cualquier otro perro de los que mueren envenenados hubieran sido entrenados para no coger comida del suelo muy posiblemente estaría viva no quiere decir que cuando estás entrenando a tu perro en este sentido no vaya a coger nunca nada del suelo porque hasta que llegue a ese momento la fase de entrenamiento es larga es larga ya te digo yo que es larga no es nada sencillo y ya te digo hay perros con los que cuesta muchísimo perros con los que es muy fácil por ejemplo con el capitán tengo la seguridad hasta ahora de que no coge nada del suelo también se lo he ido entrenando vale ahora me acuerdo se viene por aquí vamos a probar este temidito pero en cambio en cambio Mori a pesar de que se lo he entrenado un poco tampoco mucho ella a ver si es pan no la va a coger depende de qué cosas no la va a coger pero depende de qué cosas sí yo por ejemplo con Mori sí que tengo que hacer más énfasis en este tema porque si está a una X distancia de mí pues posiblemente sí que lo coja no me voy a engañar tengo que reforzar esto con ella pero tenemos que ser conscientes Leo Leo quito aquí ahora que se le engancha todo vale y este es el video consejo que no hayan más mallas por favor ya que no podemos depender de que las instituciones hagan algo para detener esta gentuza pues vamos a intentar proteger a nuestros perros al menos lo máximo posible vale pues nada uuuh que son más ricos lo dejamos aquí y que tengáis muy buen fin de semana y que disfrutéis aquí tiene que haber un olor más rico también que disfrutéis de vuestros perros de este solecito tan bonito tan rico que es una alegría y que disfrutéis el fin de semana o sea tengáis los planes que tengáis hasta luego chao chao